Amigo productor, deje de preocuparse. Metropol ha llegado como la solución más rápida y más residual. Metropol, un fungicida que por sus dos ingredientes activos de alto desempeño se absorbe con mayor velocidad y tiene una distribución homogénea en la hoja mejor que otros fungicidas tradicionales. Metropol, un producto de acción sistémica y translaminar que es eficaz por su control comprobado en arroz para complejo de manchado del grano como el mintosporium, cercóspora y sarocladium y en café para control de roya. Obtenga un cultivo sano hasta la recolección. No arriesgue su inversión. Aplique Metropol. Una marca registrada de Hanseandina. Dutchland. Growing by Difference.